Lo que sucede aquí, Anderson, es que mucha de esta gente, y lo hemos comprobado, cuando tú les preguntas, ¿ustedes vieron la pelea? No, entonces pues no puede opinar. O sea, si tú no viste la pelea y lo que viste fueron quizás highlights, no viste la pelea correctamente por YouTube porque se te iba a los anuncios y no sabías darle skip y quedarte ahí y escuchar la esquina cuando Sala le decía, por ejemplo, estas cosas, mira esto, mira esto, mira esto. No, es que te desesperaste y entonces Luis sube la mano y trata de asegurarte nada más, recuperate primero. No te pongas a estar cambiando, recuperate primero y después, eso tú te lo chingas, yo sé que tú te lo chingas. Sala's stressing to keep his hands up and recover first, don't try anything crazy. Make sure you recover first and keep your guard up high. That's what he's really stressing to Feliciano. I think Feliciano's trying to respond back, okay, I'm getting, I'm better, I'm better. I think he was better by the end of the round because he took some good shots right at the end. Mira, este, Sala de la esquina le decía, Anderson, que se recuperara primero. Yo no, yo no lo pude escucharte, yo sé que tú no lo escuchaste. Yo no lo pude escuchar, pero yo, pero yo sí vi la pelea. Tú sabes lo que, tú sabes lo que vi. Sí, pero yo sí vi la pelea. Sí, y le decía, le decía cuando, o sea, cualquiera se coja un palo. Aquí fue que Feliciano no le aguantó la derecha a ese muchacho. Eso pasa en cualquier liga, ahí no hay nada que pueda impedir. Tú sabes, para eso es el boxeo. Pero lo que Sala le decía al muchacho, que fue claro, que fue claro, es que le, le, que se recuperara primero. Pero, porque sí vimos, y el que no vio eso, no sabe de boxeo, era que Feliciano era mejor boxeador que el muchacho. Ahora, terminó siendo mejor esa noche porque no aguantó la derecha de este muchacho, el muchacho, y ganó en el boxeo, es verdad. Pero, si la pelea iba a la distancia, era complicado. El muchacho iba, este, este, casi, o empate, o perdiendo con tú y las dos caídas, este, este, iban parejo ahí. Y lo que pasa, porque Feliciano boxeaba más, lo que pasa es que no siguió las instrucciones de la esquina. ¿Qué puede hacer Sala? Y también, los palos que se cogió, hay veces que muchos de esos boxeadores cogen esos palos y no se acuerdan de lo que, de lo que está pasando en la pelea, Anderson. O, o, o me equivoco. Yo estaba viendo algo raro o diferente, pero, porque para mí ese muchacho ganaba. A mí, a mí me da, a mí me da la impresión, a mí me da la impresión de, en primer lugar, que él nunca se pudo recuperar del palo que se cogió en el round número 2. Creo que tomó una mala decisión, lo cacharon y no se pudo recuperar. Ahora, cuando tú ves a Luis Feliciano y uno va al pasado de Luis Feliciano, es un peleador que por algo lo firmó Golden Boy hace años. Porque es alguien que a día de hoy tiene 30 años y cuando uno va a hablar, uno tiene que contextualizar las cosas. Y saber la historia, el muchacho dejó tres años del boxeo. Escúchame, entonces, un peleador que tuvo un programa legal con Golden Boy, prospecto que tenía una gran proyección y todo lo demás, pero bueno, tuvo un programa legal con Golden Boy, tuvo años sin boxear, se fue del boxeo, regresó y tenía tres victorias consecutivas, pero no a un alto nivel. Incluso, César, en el tiempo que estuvo fuera del boxeo, creo que terminó graduándose en Marquette del negocio o algo así, o sea, terminó su college y todo. O sea, una buena historia, el muchacho. Ahora regresa, es oriundo de Wisconsin, va a Las Vegas y empieza a tratar de hacerle el regreso con el profesor Lima de Sala y cae. Aquí yo creo que, en primer lugar, esto es como cuando tú pierdes en el opening day de una temporada. Es la primera pelea del año de Ismael Sala, cae derrotado su peleador Luis Feliciano. Aquí yo creo que no hay ni que justificar nada, o sea, esto que nosotros vimos ayer, esto que nosotros vimos ayer, sucede en el boxeo. Dos peleadores invictos, boxeando a un alto nivel, porque así son las carteleras de Provox, invicto contra invicto, y que ganen mejor. Mi Juan Williams fue mejor que Luis Feliciano. Le metió las manos, no se pudo recuperar jamás Feliciano, quien, sin dudas, era mejor boxeador que mi Juan Williams, pero, en el boxeo hay separadores, y el poder es uno de esos separadores que puede hacer la diferencia. ¿Qué va a hacer Salas? O sea, le metieron las manos, perdió a aceptar la derrota, perdieron como equipo, lo que yo decía ahorita, y vámonos. Se perdió el primer juego de la temporada, o sea, la temporada boxística, o el año calendario boxístico, apenas empieza. Ahora, cuando tú pones en contexto todo esto, y te das cuenta lo que fue el 2023 del profesor Ismael Sala, que como se ha dicho muchísimo por ahí, tú mismo lo has dicho, ningún entrenador ha estado en tantas peleas de título mundial, y obviamente tiene la exposición mediática, tiene la exposición, está en boca de todos, y cuando pierde, obviamente, se nota que perdió, y cuando gana, se nota que ganó, porque es que así es el deporte, y se gana y se pierde. Ahora, yo no critico al que quiera coger las victorias y las derrotas de Salas, para lo que lo hagan ahora, para lo que quieran ahora. Ahora, yo entiendo que cada una de estas peleas, o cada una de las decisiones, tiene un análisis, tiene un porqué, ¿entiendes? La pelea de ayer tuvo un trámite, o sea, un boxeador que estuvo fuera del ring por tres años, contra un peleador invicto que venía con mucha más actividad, se enfrentan, no le aguantan las manos, tú pusiste las indicaciones aquí, pero yo las recuerdo ayer, Salas le decía, nene, recupérate, tienes que ponerte vivo, y después de eso, comienza a trabajar, y yo creo que las indicaciones, son las indicaciones correctas. Ahora, no se logró recuperar nunca a Luis Feliciano, lo lastimaron, y después le volvieron a meter las manos, lo lastimaron. ¿Es mal entrenador Salas por las derrotas que ha tenido últimamente? No, es un entrenador que al final del día, le duela a quien le duela, va a ser un salón de la fama, esa es la realidad, va a ser un salón de la fama, y los campeones mundial que ha hecho y que ha tenido, nadie se los puede quitar. Ahora, que perdió, sí perdió, que hay que asumir la derrota, claro que hay que asumir la derrota, se perdió la primera pelea de la temporada, el opening day, como uno dice, pierde en el opening day, está bien, tiene que hacer las cosas mejor, tiene que seguir trabajando, pero el punto que yo quiero poner es que cuando, cuando la noticia es que perdió Salas, ahí yo creo que ya estamos mal, ¿no? Ahí yo creo que estamos mal porque los protagonistas, los protagonistas son los boxeadores, y no le estoy restando mérito, no le estoy restando mérito a la culpa que le toca a Salas por la derrota, porque cada vez que hay derrota hay culpas, no hay ningún problema con eso, no le resto mérito a eso, pero hay muchas más cosas que decir. Ahora, cada quien hace lo que le dé la gana, yo no me voy a meterle a decirle a la gente cómo tiene que manejar sus cosas o cómo tiene que manejarse, eso a mí no me interesa, cada quien se maneje y que critiquen lo que quieran criticar. Ahora, desde donde yo estoy, siempre voy a poner en contexto la pelea, qué fue lo que pasó, y cuando tú miras la pelea de ayer, te das cuenta que esto pasa en el boxeo todos los días. Un entrenador no es bueno ni malo, porque a su peleador se lo noqueen. Si tú das las indicaciones correctas, el peleador no ejecuta, tiene el ring Ross y lo noquean, bueno, lo noquearon, ¿qué va a pasar? Sucede en el deporte, se gana y se pierde. ¿Es una derrota de todo el equipo, del peleador y del entrenador? Claro que sí, ¿que tienen que asumir la derrota? Claro que sí. Pero no es ni mejor ni peor entrenador, porque le noqueen a un peleador en la primera pelea del año, más con la trayectoria que tiene Sala. O sea, depende de cómo se maneje el que quiera manejar la noticia como la quiera manejar. Desde aquí, yo la voy a manejar como siempre la he manejado, con objetividad. Así lo mismo. Y hay que hacerlo así siempre, hay que mantener ese balance de que la gente entienda de que sí hay culpa, sí hay culpa en el entrenador, en el equipo completo como Skype. O sea, si se pierde uno, perdieron todo, perdió el equipo. Pero como tú dices, cuando la primera plana... Mira, y eso es una cosa que yo lo hice a mi forma. Hubo gente que pusieron, de puertorriqueños, que uno lo sigue porque son grandes amigos de nosotros, que ponen cayó Feliciano. Bueno, señores, hay que dejar esa cuestión. Ganó el rival, ¿me entiendes? Ganó el rival. Fue mejor, es que fue mejor. Entonces, le quitan. Entonces, cuando dicen, la noticia debe ser quién ganó, se convirtió en campeón. ¿Me entiendes? Mira, yo lo puse claramente, se convirtió en campeón el muchacho y ya, más nada. Y perdió Feliciano, está muy bien, noquearon a Feliciano, manos entran. Esto es boceo, ¿me entiendes? ¿Qué puede evitar el entrenador si le está diciendo lo que le tiene que decir? Se veía bastante consciente en la esquina a Feliciano. Lo único que no le aguantaba la derecha al hombre y le entró toda la noche, pues. ¿Qué pueden hacer? ¿Tú me entiendes? Y la cuestión no es esa. La cuestión es que muchos entrenadores no enfrentan invictos, brother. O sea, no enfrentan invictos. Esta gente fueron a enfrentar un invicto. Y hay algo, César, que ahorita se me olvidó, pero yo quiero regresar un momentito y decirlo. Miren, nosotros no vamos a tener otro Sala dentro del boxeo profesional. No va a haber otro Sala. Y yo no estoy diciendo, la gente que critique y que haga lo que quiera. Yo no tengo ningún problema con eso. Ahora, al menos yo, al menos yo, cuando Sala sube un peleador, yo veo la pelea porque me gusta el boxeo. Y porque Sala, tanto como lo hacen los boxeadores, Sala nos representa a nosotros desde su posición de entrenador. ¿Entiendes? Es una representación cubana ahora. Cada quien le da la connotación que le quiere dar, cada quien hace lo que quiera. Pero a mí, me represento un entrenador como Sala. Y a mí, me duelen sus derrotas como si perdiera un peleador cubano. Esa es la verdad. Yo no puedo decir otra cosa. Esa es la verdad.